Hola que tal amigos, yo soy Frasier TV Amigos, el día de hoy vamos a enseñarles la barrida de los guañas Ya les voy a enseñar que son los guañas Presente su nombre Saure Albán Abrán Albán Ya, esta es la atarraya amigos Esta es una malla que se hace para coger pecado A ver, suéltela Así es amigo el proceso Esa es una red que se hace Que aquí el de amarillo es el maestro Mi hermano también sabe, yo también sé hacer Pero no nos gusta mucho, él es el maestro que hace todo esto Miren, 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 miren Saludos y bendiciones para todos los suscriptores de la página Frasier TV Aquí desde el río Zapallito Cogiendo los guañas Para hacer una receta sabrosa para ustedes Yo les dije que no se pierdan nada Que se suscriban amigos Miren el guañas, miren, miren, miren Se cayó el guañas Ahí en la segunda toma, vean Y verán que ahí está El guañas encima de la atarraya Mira, así es como se Como se barren las corrientes Pero debe estar un poco más sucio Para poder coger Los guañas amigos Yo estoy acá Con un poco de cuidado para no caerme Porque como ustedes ven son puras piedras Mira, aquí se la suelta Se la suelta así Mira, ya se está ahogando Ahí está Ahí está la canoa con el motor Porque vamos subiendo y vamos cogiendo guañas Acá mi papá sacando la atarraya Así se saca Uno Muétrele Muétrele acá a la gente el guañas Miren Sí, el guañas Trágalo hasta acá para sacarlo Sácalo tú, Sabres A ver Venga 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 Pero esta es ahí Esta mi gente no No ha habido mucho Pero ahí están Ustedes les presentamos para que conozcan Ahí está Claro Ese es el guañas Se encuentra en las piedras Y este es una delicia Encocado, tapado, asado, frito Una delicia amigos Este tiene ajinomoto Muétrele en la bota Para que vean que allá tenemos más Sácalo acá para que lo vean Acá hay otro Está dejando uno grande aquí Mira Acá ha habido otro Mira aquí hay otro Los guañas amigo Quién más les muestra esto Solo nosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mire Está enredado aquí en la red El otro guañas Este está grande Está huevudo Está huevudo Listo amigo Aquí están todos los guañas Mire, 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 mire Qué belleza Esto es una hermosura Esto es para un encocado de guañas Aquí están pequeños Hay unos más grandes Solo que no hemos cogido Los más grandes Pero ahí es Claro Ahí están Ahí están Despídete, Saure Invitando a la gente Que se suscriba Me despido Le invito a suscribirse al canal Para que puedan Obtener este contenido Espectacular Que solo uno le muestra En vivo y en directo Despídase usted, papá Para que la gente Dígase Chao de la gente Les pido Chao Que tengan un feliz Nuevo año Ahí está 2022 Mire, aquí andamos En el río En un día de pesca Vamos subiendo Todavía nos quedan ¿Cuánto vamos andando? Como unas dos horas Será, no? Más Ya vamos en unas dos horas Para los que conocen Esta parte En el río Zapallito Estamos casi llegando ¿Cómo se llama esto Aquí arriba? Balsal Balsal Estamos pasando Del famoso Charco partido Así que aquí está La canoa Y miren Esta hermosura Esto es río Amigos Agua dulce Ustedes se pueden Bañar Sabrosura Los invito A que vengan A conocer esto acá Me despido Frasier TV Saludos y bendiciones Chao amigos